¿Cómo están? Bienvenidos a la 29.9, tarde de cielo parcial nublado, una tarde donde el clima se mantuvo, se va a mantener de buena forma, de buena manera, 13 grados es el último registro de la temperatura, estamos bastante bien. También el resto de la semana va a ser en los mismos términos, más o menos sol es la discusión, lo que es hoy con el cielo algo nublado debe ser uno de los días con mejor, al menos desde lo que tiene que ver con el pronóstico, con mejor versión, porque después el resto de los días sí se anuncian mayormente nublado, parcialmente nublado, no van a ser jornadas de muchísimo sol, pero sí de temperaturas estables, lo cual está bueno y es destacable, porque ya quedamos en cierto clima que por lo menos sabemos que no vamos a tener estos fríos que nos han dejado así, efectivamente, con la garganta tomada, con los refrios habituales, las gripes habituales de esta altura del año. Pero bueno, estamos en una jornada donde finalmente la tarde-noche del día de ayer para Aldo Sibi dejó un saldo hiper positivo, otra gran victoria del equipo marplatense, digo gran victoria porque ganar de visitante siempre es difícil, lo venimos charlando, lo venimos diciendo, pero sigue y sigue y sigue ganando fuera de casa. Ya van seis triunfos de ocho visitas, seis triunfos de ocho visitas, y en el camino tuvo un empate con Colón de Santa Fe, por ejemplo, en medio tuvo una sola derrota, y después uno a cero, dos a cero, generalmente dos a cero fue el resultado que más se dio, pero tuvo hasta un tres a dos con gimnasia de Mendoza, por ejemplo, en condición de visitante, siempre termina sumando puntos, claro, la excepción a la regla ha sido el deportivo Morón, el gallito de Morón, que fue el único que le pudo ganar a este Aldo Sibi fuera de casa. Una gran actuación en líneas generales, puntualmente de Agustín Colasso, lo que es el ojo del entrenador a veces, ¿no? Porque, a ver, si el partido salía con derrota, Colasso no tenía precisión, difícilmente estaríamos diciendo estas cosas, pero cuando no tenía necesidad de hacerlo, porque tampoco es que Elías Torres no estaba bien, hace un cambio que resulta clave, porque lo saca Torres de la cancha, lo pone a Agustín Alonso, le había gustado ya ese cambio que había hecho en el partido anterior con Almagro, y Colasso se transforma en el delantero, referencia, y en diferentes circunstancias, en ambos casos desde afuera del área, no es que mete los goles en el corazón del área chica empujando un centro, como hacen los nueve habituales, habituales, con dos golazos, justamente Agustín Colasso, se transforma en el goleador de la temporada para el equipo marplatense, pero en el goleador del campeonato, Agustín Colasso, con estos dos goles que convirtió ayer, llega a ocho tantos, e iguala la línea del otro goleador que tiene esta categoría, que es Agustín Lavesi, el hombre de Tristán Suárez, es el goleador de la categoría Colasso, un jugador que no es nueve nueve, no es media punta, juega un poco de todo, y evidentemente tiene calidad y potencia, calidad en la definición, potencia en la definición, el primer gol es de pura potencia, llevándose la pelota desde el borde del área chica propia, hasta el borde del área chica ajena, para patear y convertirlo en un acero, y el segundo gol, acompañado un poco por el resbalón del arquero, de Pietro Bono, que también, cuando le tiran la pelota hacia arriba, quiere cambiar de dirección, y se resbala, pero la pelota fue colocada al lugar donde tenía que ir, y ahí Colasso, con su segunda definición, exquisita, luego de un mal cierre defensivo, que también hay que citarlo, porque hubo ventajas que le dio Defensor de Belgrano, bueno, el Docibi sigue sumando, es uno de los equipos que menos partidos ha perdido en la categoría, este año, hay dos, cuatro, cinco equipos, solamente con dos derrotas, en lo que va del torneo, y uno de ellos, es Aldocibi, y además, queda tercero a tres puntos de Colón, el próximo domingo, Aldocibi va a cerrar la fecha, va a ser el último que juegue por su zona, la fecha empieza el viernes a la noche, con Colón, jugando como local, no tendría que tener problemas el sabalero para ganar ese partido, el sábado va a haber tres partidos, con varios de los que están arriba en la discusión, y el domingo, el último partido programado, en Mar del Plata, va a ser el de Aldocibi, ya con todos los resultados puestos, sabrá el tiburón si juega para mantener la posición, para tratar de dar un saltito, va en realidad no cuando empiece el partido, cuando termine, porque por ejemplo, Santelmo, que hoy está por encima del tiburón, va a jugar a las cinco, va a jugar una hora antes, va a terminar en el entretiempo del equipo marplatense, pero para este partido, había que verlo, un poco adrede, un poco sin querer queriendo, dos jugadores, han visto la quinta tarjeta amarilla, ¿qué significa esto? que Nicolás Laméndola y Juan Ignacio Sills, no van a estar contra Chaco Forever de local, pero si van a jugar contra Santelmo, que es el próximo partido que tiene el tiburón, qué partido, ¿no? Pueden llegar igualados en puntos, puede llegar Santelmo arriba, puede llegar Aldocibi a esta misma distancia, ganarle y pasarlo, hay una cantidad de variables más que interesantes y que dependen también de los resultados del fin de semana, pero ya sabe Aldocibi que tendrá que reconfigurar su ataque, tendrá que salir uno de los tipos, la verdad, que mejor juega en la categoría en este momento, ayer, el caño, las gambetas que tiró la méndola, el recorte, hace un recorte, hace un enganche corto antes del segundo gol, antes de tirar el pelotazo, que termina con el mal despeje del defensor, valga la redundancia, el defensor del grano, y le deja la pelota colazo para meterla por arriba del arquero, pega un regate, un recorte que lo hace en una baldosa y lo deja pagando a su marcador para tener la amplitud del campo y poner el pase donde él quería, cuando no está la méndola pierde, no quiere decir que, esto es una realidad, no quiere decir tampoco que no pueda suplirlo a la méndola, porque ya jugó sin la méndola, y ganó, perdió, empató, le ha tocado de todo, pero es un jugador importante, y Juan Ignacio Sills, que se ha ganado un lugar preponderante, en este equipo, realmente muy importante, bueno, va a tener que purgar una fecha, y va a tener que también, hacer, una modificación obligada, en ese medio campo, dos cambios, seguro, Aldo Sibbi, pero claro, quien te quita lo bailado, gran victoria de visitante, y ahora, a tratar de pensar, en sumar de local, contra Chaco Forever, que viene una gran victoria, pero que no está en un gran momento, en lo particular, claramente, además, de esta situación, hoy, también, vamos a hablar, de Peñarol, del equipo, mil rayitas, que ayer, volvió a la competencia, jugando playoff, este regalo del cielo, que le ha dado, la temporada, y sobre todo, el gran cierre, que ha tenido, bueno, hoy, estamos hablando, de una derrota, que al final, fue con contundencia, al principio, fue, un buen partido, para Regata, para San Martín, perdón, Regata, me equivoqué, equipo correntino, para San Martín, fue un muy buen inicio, Peñarol lo empata, Peñarol lo iguala, lo pelea, lo discute, al partido, todo el tiempo, de la mano, de Joaquín Balinotti, una vez más, ayer no tuvo, un buen partido, en línea general, Storton, por ejemplo, que siempre es clave, tampoco aportó, mucho desde el goleo, Monacci, que también es clave, si ellos funcionan, Peñarol funciona, cuando ellos están ausentes, a Peñarol le cuesta más, a punto tal, que ayer termina siendo, solo 70 puntos, para estos últimos partidos, de Peñarol, 70 puntos es poco, y, sobre el final del partido, como pasó, recuerdo, a Cámara del Plata, en el segundo partido, de la fase regular, apareció, Carlos Buendía, Carlos Manuel Buendía, en aquel partido, había sido, casi el dueño, del cuarto, acá Buendía, fue, un factor preponderante, para que, se escapara, San Martín, y después, ya fuese imposible, de alcanzar, para Peñarol, terminó perdiendo, por 17, estuvo perdiendo, por 20, en algún momento, y, por supuesto, para, el propio, plantel Milrayitas, si bien, siempre jugar, de visitante, es complejo, ya empieza, a ver, la dinámica, de la serie, mañana, se juega, el segundo partido, mañana, miércoles, y ahí, es donde, se empieza, en ese segundo partido, siempre, a definir, un poco, la historia, porque, cómo van a ser, o, cómo se van a repartir, el peso, de la responsabilidad, cada uno, de los equipos, porque, si mañana, Peñarol gana, puede ganar, los dos partidos, como local, y pasar de rueda, y si mañana, gana San Martín, que también, es otro escenario, posible, ya Peñarol, queda entre la espada, y la pared, tiene que ganar, para ir estirando, la serie, y dar la vuelta, a volver del 0-2, al 3-2, lo cual es, bastante difícil, ¿no? Bueno, es toda una historia, a Peñarol, realmente, este tramo, de la temporada, lo toma bien, pero delante, hay un rival, que ayer, impuso también, sus condiciones, durante un largo tramo, del partido, como también, lo pudo hacer, Peñarol, en algunos otros tramos, pero cuando, San Martín, impuso condiciones, sacó diferencias grandes, esa es la, quizás, comparativa, con lo que Peñarol, cuando, hizo el esfuerzo, y empezó a dominar, el juego, o a tener un poco más, de juego, apenas podía alcanzar, porque venía, de una desventaja, ya, inicial, apenas podía igualar, ese camino, bueno, ayer tuvimos, también, victoria de San Lorenzo, hoy, se juegan dos partidos más, por la Liga Nacional, y empieza la permanencia, se empieza a definir, quién, va a jugar, o quién va a seguir jugando, la Liga Nacional, y quién va a tener que bajar, a la Liga Argentina, ¿no? un dato significativo, hoy hay partido, también, de, de la Liga Argentina, están jugando las finales, de conferencia, está, eh, uno a uno, la final de Suardi, contra Atenas, le robó la localía, al griego, y, está uno arriba, Racing de Chivilcoy, sobre Villamitre, también, hoy juegan el segundo partido, en cancha de Racing, así que veremos, cómo se da esa historia, está jugando, en estos momentos, Novak Djokovic, el número uno, del mundo, en la, en el curso central, en la Philippe Chatrier, de Roland Garros, jornadas que están, asignadas por la lluvia, no, no, no es, muy grato el clima, en esta, en esta semana, pero bueno, ahora, eh, le toca, en el único court, techado, pero el resto, están jugando también, a, a Djokovic, frente a, Pierre, Hugh, Herbert, el francés, está 6-4, arriba Djokovic, ahora está 6-6, 6-3, el tiebreak, eh, tenemos también, otros, cuatro partidos, en cancha, pero lo más destacado, tiene que ver, con los argentinos, hoy tuvimos, dos victorias, Tomás Echeverry, pudo pasar de rueda, y sigue, haciendo historia, Mariano Nabone, que está en un gran, gran momento, hoy volvió a ganar, sigue metiéndose, en cuadros importantes, le tocó perder, lamentablemente, a Federico Coria, a Román Burruchaga, a Lourdes Carlet, y a Nadia Podroska, si, todos ellos, hoy, fueron derrotados, y ya quedaron fuera de competencia, las damas, eh, no habrá, en este caso, eh, más presencia, argentina, ¿no? Se termina, la participación argentina, con, esta circunstancia, que, que les comento, pero bueno, después estaremos, resumiendo un poco, todo lo que ha sucedido, en el día de hoy, los grandes candidatos, que han obtenido victorias, aquellos que, por supuesto, eh, han quedado en el camino, también, bueno, empezamos a ver, cómo, se va a ir desempeñando, esta, eh, jornada, y este cuadro, de Roland Garros, que ha tenido hoy, un nuevo retiro, profesional, después de una derrota, consumada, en primera rueda, pero hoy tenemos, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, semana final, de las clasificaciones, hoy va Rosario Central, en Copa Libertadores, y a las 7 de la tarde, a por todo, literalmente, necesita ganarle a Peñarol, en Uruguay, para poder tener chances, de clasificación, y por la Sudamericana, tenemos a Argentinos, ya sin chances, a Belgrano, que va a jugar, contra Internacional, de Porto Alegre, en una zona, que tiene muchos países, muchos países, muchos partidos, eh, adeudados, y una vez que se emparde, vamos a ver, cómo queda Belgrano, hoy está puntero, necesita sumar algo, para tener mayores chances, de clasificación, y el RAS, incluye a Bellaneda, que juega como local, al igual que Argentinos, para cerrar la fase, pero con todo, bastante consumado, en su búsqueda, claramente, de, eh, terminar primero, ¿no? Bueno, después, vendrán los momentos, de Boca, de River, hay toda una controversia, hoy, en torno, a, la renuncia, a la selección argentina, denunciando, falta de acompañamiento, por parte de la AFA, para tres jugadoras, de la selección argentina, Lorena Benítez, que hizo un posteo, muy duro en redes sociales, Julieta Cruz, y Laurina Oliveros, ellas decidieron, no jugar con Argentina, por falta de apoyo, por parte de AFA, ¿y quién salió, a hablar, a responder al respecto? Juan Sebastián Verón, que hoy es el, el rostro opositor, si bien no está haciendo campaña, en contra de la AFA, literalmente, en estas cosas, Verón no se calla, siempre con historias de Instagram, no deja ningún posteo, no deja, solo con historias, se va refiriendo, a, a lo que va pasando, y, bueno, también, por supuesto, fue crítico, de, de esto que está sucediendo, con la selección argentina, que hay un dato, que no es menor, en esta historia, las tres que renunciaron, son jugadoras de Boca, también, de Boca Juniors, ¿no? Vieron que hay una relación, ahí también, entre Riquelme, AFA, y demás, bueno, estas tres jugadoras, que renuncian, a ser parte, del plantel, abren, una caja de Pandora, literalmente, ¿no? Que quizás no llegue a nada, porque, no, no va a haber mucho más, pero sí, esto ya lo venía, anunciando, hace tiempo que, a ver, desde que, Milagros Menéndez, la marplatense, que supo integrar, la selección argentina, estuvo dentro, de las selecciones, existían estos conflictos, con otro entrenador, en su momento, renunciaban, porque no estaban de acuerdo, con el, el modus operativo, y con la forma, de llevar adelante, el seleccionado, del entrenador, pero siempre estaba, detrás, la falta de apoyo, el fútbol masculino, tenía todo, el femenino, no tenía nada, bueno, esto, otra vez, vuelve a surgir, a través de un hecho puntual, el tema es que no se soluciona, nunca, el problema, sigue latente, y creciente, pero bueno, después vamos a hablar, un poquito más, también, de toda esta historia, que les estoy anticipando, después tenemos algunas cositas más, que iremos aportando aquí en el aire, de la 99.9, por supuesto, respecto de lo que está pasando, sobre todo con, deportistas, argentinos, que están vinculados, a Mar del Plata, por ejemplo, como el caso, del nuevo entrenador, de la selección argentina, de handball femenino, de la garra, que fue anunciado, esta semana, y ahí está, en ese proceso, Sofía Rivadeneira, que es una de las, jugadoras más jóvenes, del seleccionado, bueno, habrá que ver, si el nuevo entrenador, muy joven, 37 años, radicado en España, se llama Mariano Muñoz, cómo empieza, este nuevo ciclo olímpico, que va a llevar a Los Ángeles, 20-28, y si, en ese camino, Rivadeneira, empieza a tener un lugar, o no, bueno, cuestiones que, tendremos que ir viendo, a medida que avance la situación, después vamos a estar hablando, también, un poquito, de lo que va a pasar, en materia de hockey, en las próximas horas, en Mar del Plata, y en el resto del país, porque hay cuatro equipos, que van a jugar, la fase 1, de la Superliga, representando a la ciudad, uno solo, en condición de local, aquí en Mar del Plata, y otros tres, que están viajando, por estas horas, pero bueno, ya tenemos, información completa, para ir volcando, y comentándote, aquí en el aire, de la 99.9, ahora nos vamos a la pausa, 17-23, la hora en la ciudad, luego de la pausa, comenzamos con todo, el desarrollo informativo, hasta las 7 de la tarde, ya venimos. Marca Deportiva Radio, los primeros de la tarde.